El INH Televisión Se abrieron las puertas Y allá van los participantes de la tercera con validez para el 5 y 6 nacional Está retrasando el número 2, Johan Blake En el último lugar, de inmediato el 7, Style Cracker Viene a ubicarse en la delantera En el segundo viene avanzando por la parte interna, Opus One Hacia la tercera posición, King Tuk Del primero al tercero aproximadamente, dos cuerpos y medios En el cuarto lugar, Waterpal Hacia la quinta posición, Sky Cracker, el 6 Y en el último está cerrando Johan Blake Tal y como partió, 23 segundos y 4 quintos El primer cuarto de milla y el dominio es del 7 Style Cracker en la punta, Style Cracker adelante Un cuerpo mantiene de diferencia sobre Opus One Que anda en el segundo, King Tuk mantiene el tercer lugar Para el cuarto hay pelea entre Waterpal, Sky Cracker Y ahora se mete el ejemplar Johan Blake Del primero al último aproximadamente Hay un oso, 8 cuerpos, 47 segundos y dos quintos Y el 7, Style Cracker marcha al frente Ahora lo viene a buscar por la parte externa, Opus One Opus One se pone al medio cuerpo de Style Cracker En el tercer lugar, King Tuk hacia el cuarto Viene avanzando por la parte central, Johan Blake Giran ya al último cobo y estamos en la recta definitiva Y desplaza Opus One Opus One en la delantera en 1-13-1 Los 1200 metros Para el segundo lugar viene avanzando Con fuerza pegado a la baranda interior King Tuk queda en el tercer lugar El ejemplar Style Cracker Restan 150 para la meta Y Opus One, Opus One está en la punta King Tuk para el segundo Para el tercero Style Cracker En el cuarto llegará Johan Blake Se les vino el uno, Opus One Cuarto y un cuarto sobre el ejemplar King Tuk En el tercero Johan Blake apareado con Style Cracker Luego arriban los ejemplares Waterparks Y último Sky Cracker Y último Sky Cracker